Maldito destino, que suerte tan negra me vino a tocar Ya está destrozada, ya mi alma completa Yo creo que en el cielo pa' mi no hay piedad No sé si llorar o reír cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío, ya no quiero esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando Pues que siga haciéndose tu voluntad Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz Que si, si un delito con haber nacido Yo creo que con creces pagado ya está A veces quisiera arrancarme la vida Pero eso es faltar a la ley del creador Suerte maldecida A ver hasta cuándo Te acuerdas que existo Y de un solo tajo Me arrancas el alma y la entregas a Dios Eso te va hasta califas, compa Jejeje